En los teatros, doy rienda suelta a lo que soy como artista, a lo que soy como músico. A lo que me apasiona, que es el canto. El Teatro Colón para mí es como mi segundo hogar, al igual que los grandes teatros de este país. Ver a la gente cuando se acercan a ver una producción operística o alguna obra de teatro, ver la alegría con la que salen es mi mayor satisfacción. Por eso siento que este lugar es como mi casa. Un día mi hermana me regaló un CD con baladas y entre esas había una que se llama Vivo por ella. del tenor italiano Andrea Bocelli. La escuché cuando estaba en el colegio, tendría 13, 14 años. Y esto realmente cambió mi vida. Cuando fue su audición para estudiar canto, él llegó con una de las áreas más difíciles para tenor. Nosotros los miembros de jurado nos dijimos, bueno, ¿qué es esto que llega aquí? Este bosque aún no se desarrollaba, pero nos dimos cuenta del entusiasmo que tenía, del amor que le ponía, sobre todo de las ganas de cantar. Entonces, a pesar de que era un repertorio en ese momento equivocado para él, pasó al conservatorio. Sabíamos que ahí había un artista. Tuve la fortuna de haber sido seleccionado para interpretar el papel protagónico de una ópera que se llama La Flauta Mágica, en un festival de música en Brasil. Pude realizar este viaje. Estaba muy contento de conocer otro país, conocer otra cultura. Comencé los ensayos de esta producción. Yo lamentablemente recibí una llamada de mi hermana contándome que mi mamá estaba hospitalizada. Fue devastador para mí porque sabía que festivales, óperas, las iba a ver. Pero mamá, definitivamente no. Solo había una. Pues, ¿qué hice? Regresarme. Finalmente llegué al hospital, todos los días visitándola en la clínica, cantándole sus canciones favoritas. Dos semanas después de mi llegada a Colombia, mi mamá lamentablemente falleció. Creo que ha sido el golpe más duro que he sufrido porque mi mamá era mi cómplice, era mi gran amiga, éramos realmente cercanos. Siento que estoy a otro nivel porque me siento representante del canto lírico. No es un género de élites, es algo que realmente apasiona al ser, que realmente transmite emociones. Yo siento que ese es mi deber, por eso estoy a otro nivel, porque quiero transmitir las emociones que me enamoraron de la música.